Todo el mundo sabe Y la medalla de oro se diera a la improvisación Hay que soltar a más golpes en medio de una conversación Hay que inventar a más chistes cuando le dan una situación Y van a faltar los cuellos para colgarnos las medallas Y si tenemos la fama pues vamos a ponerla en valor Y si tenemos la fama pues vamos a aprovecharla Que bastante daño hizo la de flojo y vivido El talento que aquí hay Que nunca se queda en CAI Que recorra el mundo entero Que una empresa creativa Aunque sea Japón o en China Siempre hay uno de los nuestros Sí, que nuestra mente es brillante Si más para negociar Para guionistas de programa o para publicidad Para ofertas diferentes dentro de la hostelería Vamos allá Que el mundo que nos rodea está lleno de mediocres Y nosotros mientras tanto estamos siendo el canadote Si nadie es cuna del arte Vamos a rentabilizarlo Que lo estamos regalando Perdiendo oportunidades En Canadá y en la barra nos pare Igreja ¡Greja! 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 Lista